La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el momento se tienen registrados 11.953 casos de coronavirus en el mundo y que en las últimas horas se han registrado 2.128 nuevos infectados. Además, consideró poco probable la transmisión del virus entre personas que no presentan síntomas. Dentro de los números que también actualiza el comunicado es que en China se encuentran un total de 11.821 casos, 1.795 en estado grave y 259 muertes. Fuera del país confirmó 132 casos en al menos 23 países. Estimó la evaluación del riesgo muy alto en Beijing y alto tanto a nivel regional como global. En la actualización difundida este sábado destacan los 17 casos confirmados en Japón, 19 en Tailandia, 7 tanto en Alemania como en Estados Unidos y los otros 4 casos confirmados en Emiratos Árabes Unidos. ¡Gracias!